Este 22 de febrero, Martha Palafox Gutiérrez acudió a la sede institucional del Partido Movimiento de Regeneración Nacional para registrarse como candidata a gobernadora del estado de Tlaxcala, como parte del proceso interno, esto ante representantes de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. Yo, como todos aquí, esperamos que pasemos la consideración de las autoridades del Comité Ejecutivo Nacional y si nos es favorable el visto bueno, daremos todo para que podamos salir triunfante el 5 de junio. Este fue el único día del registro del partido donde también se recibieron las solicitudes para presidentes municipales. Los lineamientos del partido apuntan que para el viernes 26 de febrero la Comisión Nacional evaluará si es procedente del registro y el 2 de marzo se llevará a cabo la Asamblea Estatal en la que se definirán los representantes. Leonel López, Sistema de Noticias.